Buenos días a todos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar un poco sobre la licencia de conducir hay muchas dudas sobre esto y voy a intentar aclarárselas a todos la duda que más encuentro en internet es en relación a cómo puedo usar mi carnet para manejar en nueva zelanda si vos venís de afuera puedes usar tu carné internacional o sea tu carné de tu país de dos formas la primera es sacando una licencia internacional el permiso que se da en por ejemplo en argentina en el automóvil club argentino y la otra es traducir tu licencia de conducir al inglés eso lo puedes hacer con un traductor de acá de nueva zelanda la primera opción de usar la licencia internacional esa licencia solamente dura un año que quiere decir termina el año y no la puedes usar más o sea que si te seguís quedando en el país por ejemplo vas a tener que traducirla entonces para mí no es una opción viable si bien yo la hice porque así se decía que había que hacerlo cuando vinimos yo les recomiendo ahora directamente hacer la traducción es súper fácil te la hacen en un día le puedes enviar una foto de tu licencia a una traductora que les puedo dejar un dato de una confiable de acá de nueva zelanda se los dejo en la descripción y bueno y con eso puedes manejar todo el año también pero no se vence ahora cuál es la condición para usar la licencia de tu país en nueva zelanda es solamente la puedes usar un año desde la última vez que entraste qué quiere decir nosotros vivimos acá y yo usé mi licencia de argentina durante tres años más o menos pero cada año yo salí del país me fui de viaje y cada vez que volvía yo podía usar un año más mientras tu licencia esté vigente qué pasa la policía me paró muchas veces diciéndome que yo ya vivía acá que ya tenía que hacer los trámites de la licencia de acá y bueno por una cosa o por otra esperé 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 hasta que me canse de que me pare la policía e hice el trámite de la licencia de conducir de acá que eso es lo que les quiero explicar cómo se hace bueno cómo sacar la licencia de acá también dos formas voy a explicar la primera que es si vos ya tenés una licencia de tu país bueno para eso vamos a la página de nz de a acá vamos a la opción driver license y acá tenés que elegir la opción converting driver license acá converting to a new zealand driver license esto es muy fácil yo te voy a explicar cuáles son los requisitos pero básicamente llenas un formulario presentas unas fotocopias de tu pasaporte unas fotocopias de tu licencia más la traducción y tenés que hacer el test teórico y el test práctico te voy a dar todos los tips para el test teórico y para el test práctico así que quédate acá hasta el final para escuchar todo lo que tenés que saber sobre esto es súper fácil nosotros los dos la sacamos así que tenemos bastante experiencia cuál es la principal condición que tiene que tener tu licencia eso lo dice acá en la página para convertir tenés que tener una licencia que no esté suspendida ni descalificada en tu país que no esté vencida o que haya expirado en los últimos 12 meses o sea que podés tener una licencia expirada y podés todavía convertirla acá qué pasa si tú si vos no tenés licencia de conducir o tu licencia se venció por más de un año tenés que sacar el carné de nueva zelanda desde cero y es súper engorroso el trámite si querés o te lo cuento en otro vídeo en esto voy a tratar de explicar la forma más rápida en el otro por ejemplo vos tenés que ir a un test donde te dan una licencia al learner que sí o sí tenés que manejar con alguien por seis meses luego te dan una restricted y luego te dan la full acá solamente haces el teórico y luego te dan una licencia restricted y luego haces el práctico bueno voy a mostrarles una vez que entran a convertir new zealand acá les dice tenés que ir a un specialist overseas conversion site eso por lo general es el aa en el lugar en el que estés aa ven acá en casi todos lados aparece aa esos son los lugares habilitados entonces buscas una y vas y tenés que llenar este formulario que dice acá la evidencia de tu identidad que cuando clickeas ahí quiere decir pasaporte te evalúan la vista un certificado médico si se requiere que creo que esto es por la edad acá la tu licencia tu licencia de conducir del país de origen más la traducción si es que no es en inglés te van a sacar una foto y vas a firmar y tienes que pagar cuánto pagas eso clickeas acá y te fijas para convertir te va a salir 50 dólares el trámite el test teórico te sale 45 y el práctico te sale 59 en total te va a salir 157 dólares tener la licencia full de nueva zelanda por 10 años bueno acá vas a necesitar pasar un test teórico y práctico eso ya se los dije hay algunos países que no necesitan hacer esto porque tienen como un convenio con nueva zelanda en casi todos son los países que manejan del lado izquierdo igual que acá entonces acá se pueden fijar los ven qué países requieren o no y están los exentos todos estos si no están tu país no está acá quiere decir que tenés que hacer los dos test bueno ahora que tenés que hacer juntas de todos los papeles y vas al lugar y en el lugar te van a dar un turno para rendir el teórico el teórico por lo general te preguntan todo lo que está en el road code te voy a dejar las páginas del road code y te voy a dar las páginas de los test gratis muchos te venden un pack de test que supuestamente las preguntas son las mismas que el examen bueno estas páginas gratis yo estudié de ahí son exactamente las mismas de hecho me puse la noche anterior y lo que hice fue que les doy como sugerencia leer tratar de leer aunque sea una sola vez todo el road code y luego y practicar con esas preguntas porque los puedes hacer muchas veces al test y te va poniendo distintas preguntas yo lo que hice fue hasta que no me saqué 32 de 35 no fui a rendir me levanté la mañana y empecé a darle a las preguntas hasta que me salieron y me fui me dieron turno para ese mismo día a veces te hacen ir a otro yo pedí rendir en ese momento y me saqué 32 de 35 que con eso pasas con menos de tres o sea más de tres errores no y lo que pasa ahí es que tenés que volver a pagar el fin de el examen teórico o sea vos ya pasas de 50 dólares para por la aplicación en general el teórico te sale 40 lo vas a tener que volver a pagar si si te va mal acá les paso las páginas para que estudien primero road code este acá road code red online lo cliquean y tienen todo uno por uno bueno yo me dediqué a leer uno por uno todo lo que sale acá y te van poniendo dibujitos te preguntan de todo así que no dejen pasar nada esto de acá si te preguntan cuánto alcohol en sangre eso es clave o en el aliento también eso sé que hay preguntas de eso a mí no me han tocado pero en los test que he visto hay después las páginas para practicar los test una es practice test punto a acá te da para hacer un free trial yo pongo acá por ejemplo mi nombre y demás pongo submit y me deja hacer un test me imagino que los siguientes te los va cobrando pero ven acá te pone un timer treinta y cinco preguntas y vas rezo esta me tocó la del visible smoke esta pregunta de acá me tocó ni me acuerdo cuánto es pero vas poniendo next question y así vas pasando la otra página es driving tests estaba va esta, aca cartes y vas pasando te va poniendo mucho sino acá 35 preguntas y vas respondiendo estas de los dibujitos aparecen un montón así que presten atención de qué auto está hablando y te van a preguntar sobre un auto o el azul u el rojo si tiene paso quién puede doblar si tal cosa un montón así que presten atención a esos dibujitos con esta página de Driving Test es con la que yo estudié para ir a rendir es clave bueno, si pasás el test el teórico, te van a dar esta misma licencia, pero acá atrás en vez de decir Full, te va a decir Restricted, Restricted quiere decir que vos vas a dejar con un supervisor ese supervisor tiene que tener licencia Full de Nueva Zelanda por dos años así que tenés ahí como un periodo de dos semanas más o menos que es lo que tarda en llegarte la licencia y que vos vas a ir a rendir el práctico en la que vas a andar con ese carnet el día que te llega ese carnet podés llamar de nuevo la A y decir Hola, quiero rendir el práctico y te van a dar una fecha te van a pedir los datos de ese carnet le das los números y te buquean, vas al lugar a mí me tocó una señora que me preguntaba cosas, pero en general si sos latino no te preguntan nada, te dicen dobla para allá, dobla para acá, nada más a mí, no sé si me escuchó hablar inglés o qué pero me empezó a preguntar que le diga los peligros que habían si yo iba a doblar, qué peligros habían y por ejemplo, eso lo busqué en YouTube todo, que por ejemplo me decía si viene gente caminando tenés que darle paso si viene alguien atrás chequear los espejos pero bueno el test práctico les voy a dar los tips primero miren videos en YouTube sobre test ponen practice practical test de driving y salen un montón de gente que va y pueden ir viendo lo que le preguntan y demás yo lo hice así y de ahí es de donde saqué las preguntas que le hacían a la chica y de sí que vi ese video si no, no sé qué iba a responder lo que más te van a preguntar o sea, lo que más van a mirar vos podés tener creo que un error crítico que ellos consideran para pasar el test lo que más van a mirar uno es que vos mires los espejos todo el tiempo los tres encima ni siquiera el de arriba los tres que para un lado para el otro si vas a doblar y siempre si vas a doblar mira tu punto ciego porque con eso a mí me dijo la señora con esto podés desaprobar porque no miraste para atrás cuando te corriste bueno siempre miren para atrás que ellos eso de mirar para ellos es clave si bien para nosotros no bueno para ellos sí sobre todo si te vas a bajar del auto o si vas a doblar en una curva donde se abre para doblar y te vas a meter ahí sí o sí mira para atrás los guiños en las rotondas sí o sí los dos el de entrar y el de salir si vas a entrar y vas a doblar el guiño para doblar y después cuando vas a salir el guiño para salir sí o sí eso también yo tuve un error puse el guiño para entrar pero no lo puse para salir me dijo bueno te perdono pero bueno se ve que estaban buenas ese día la señora porque me dejó pasar esos dos otro por ejemplo si hay un auto estacionado o alguien se está bajando del auto y ustedes se abren para pasar pongan el guiño para indicar que se están corriendo y que van a pasar después si ven bicicletas también déjenles un metro y medio pongan el guiño para correrse y luego para volver a entrar este que se lo aprobaron a una amiga estaba el colectivo del colegio el school bus que las reglas dicen si vos ves un school bus lo tenés que pasar a 20 kilómetros por hora o sea súper lento ella lo pasó y la desaprobaron así que tengan cuidado y lean bien si aprobaron el teórico de traste o sea de suerte lean de nuevo el código para ver los errores que pueden llegar a tener para el práctico porque acá son re jodidos mis amigas han rendido varias veces el práctico bastante gente de hecho Fede rindió dos veces yo de una sola y fue Fede fue ¡ah! ¡qué ojo! bueno fue suerte en realidad no sé si la señora estaba de buenas o qué pero bueno esa es toda la info que quiero darles el carnet es por 10 años así que es súper fácil sacarlo para mí pero tienen que tener en cuenta todas esas cosas investiguen bien en YouTube los videos de los prácticos y los teóricos estudien los del road code y de las páginas que les di les dejo último dato suscríbete al canal te espero por acá mi nombre es Romy y como siempre un placer responder todas sus preguntas espero que les haya servido nos vemos en el próximo video chao chau chau